Comerció esta agrupación musical que comenzó una banda de conciencia por el tiempo, el tiempo, los expertos, de la OCDE, de las familias, de los más pequeños que participan en la agrupación. Las llevan cada vez un nuevo paso a un nuevo reto y a demostrar que vale quien sea. Gracias. 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 Gracias.